Sígueme en esta experiencia, pues esta vez haremos una visita a obra para comprender el proceso de construcción de una escalera. Lo que se ven son aceros de espera para la construcción de la misma. El primer paso consiste en encofrar y vaciar las columnas donde apoyarán los descansos de la escalera. El vaciado debe realizarse hasta el nivel de la base de los descansos de la escalera. Posteriormente colocamos los puntales y soleras donde apoyará la losa. Y a continuación clavamos la plataforma de tablas. A la par, el resto de los trabajadores estarán armando el encofrado del resto de la losa de entrepiso. Se arma y acomoda el acero de la viga donde descansará la escalera. Ahora armamos la escalera. Se debe colocar acero inferior longitudinal y transversal en los tres tramos. Normalmente este acero suele ser de 10 mm cada 15 cm a 20 cm. El cruce de los aceros con ganchos que se ven se colocan para evitar el empuje al vacío de los aceros hacia concreto. Notemos que el acero de la losa de escalera apoya insertándose en las columnas. A continuación armamos la parrilla superior de los tres tramos de escalera. Nuevamente con acero longitudinal y transversal que suele ser de 10 mm espaciado cada 15 a 20 cm. El acero longitudinal superior también debe insertarse en la columna en la zona de contacto con la escalera. Notemos como el acero longitudinal del tramo superior se ancla en la losa de entrepiso mediante suficiente longitud de desarrollo en las barras. Luego se cortan y clavan los laterales de escalera. Las tablas para peldaños se clavan a los laterales que se sujetan con topes para evitar que el concreto venza el encofrado. Estas tablas se arriostran para evitar que se flecten durante el vaciado. Luego se encofran los tramos restantes de columna así como los laterales de vigas del entrepiso. Acomodamos los alivianantes de losa y armamos la malla de acero superior de la losa. Finalmente se arman los aceros superiores de los nervios. Se clavan los últimos laterales de la losa de entrepiso. Finalmente se procede con el vaciado de la escalera, los tramos de columna faltantes y toda la losa de entrepiso en lo posible de una sola vez. Luego de 21 días mínimamente se desencofran puntales y tablas y el trabajo queda finalmente terminado. Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!